Familia, hey, hey. Ahí hay una cosa importante. Recibimos una oferta de Artie Foods por todo el toro. La tierra, los olivos, el molino, el envasado, todo. A ver, ustedes tres tienen que hablar. Esparcimos las cenizas de mi mamá en el olivo de los 300 años. Ay, pero no te vas otra vez a poner a chillar. Veo lo mejor y lo peor de su mamá y de mí en ustedes. Ya me conozco ese tonito, nos estás manipulando. ¿No podríamos vender todo menos la casa? Podríamos quedarnos con todo y yo seguiría al frente del negocio, pero quedarnos solo con la casa es un lujo. ¿Qué es lujo? Tú naciste en esta casa. Nosotros crecimos en esta casa. Aquí me casé con Dan, aquí hicimos a los gemelos. ¡Qué asco! Oigan, ¿pero cómo se hacen unos gemelos? No. No. Mi universo gira alrededor de las mujeres y de Benny. Mi papá es el simileo de los demás. Mi papá les ha dicho algo de cuando ya no pueda cuidarnos. Yo me voy a acercar. ¿Y no se te ocurrió preguntarnos? ¿A lo quieren cuidar usted? Aunque preferiría que no, soy bien pinche egoísta. Y si es tu novia, no vas tu culita de turno. ¿Cuál es la diferencia? Ya dimos quién es el papá. Ay, Julián, el Espíritu Santo, ya, ya, ya. ¿No le has dicho que estás embarazada? Puta madre, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Lo que se me sale de los huevos! ¿Qué es lo que más te preocupa? Que la vida no les resulte bien. Tu mundo es precioso, pero también siento a veces que es un poco abrumador. Hija, espérate, no se vayan. Me agotas, Leo. Yo también me agoto a mí misma. Mis hermanas me exasperan. Las extraño, las adoro, pero luego estar un rato con ellas. ¿Quién chingados no va a querer ser parte de esta tribu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!